del titular o por la vía del ISP. Y este juez, capacitado en el tema, tiene 30 días para ordenar alguna medida cautelar. Es bueno decir aquí que tenemos previsto algo que no está en la ley Lleras y es la reincidencia. ¿Qué pasa cuando reincide una persona? Nosotros hemos dicho, y lo hacemos en el artículo sexto, que la lógica funcionaría así. Lo máximo que le va a pasar a un usuario es que se corte el servicio por parte de ese proveedor de Internet. Y esto es después de todas estas advertencias, de la advertencia para que de manera voluntaria se haga, después de la condena del juez. Porque no ha acatado. Allí se daría este tipo de condena. Y es que se retire el servicio de un prestador del servicio de Internet. Por supuesto quedarían otras, pero el mercado va limitando. Y si es el mismo infractor, pues quedará con menos opciones cada vez de contratar con las distintas empresas servidoras de Internet. Los jueces que proponemos son jueces ordinarios, capacitados por el Ministerio de Tecnología, Información y las Comunicaciones, por el Ministerio del Interior y Justicia. Otra característica que me parece vital rescatar aquí es que se elimina la responsabilidad de los prestadores del servicio de Internet de retirar finalmente, o mejor al inicio, el contenido de Internet. Según la ley Lleras, el juez entra, pero en un momento posterior. Primero el ISP le corta el servicio al usuario y luego empieza la acción judicial. Eso lo hemos cambiado en esta propuesta. El tercer capítulo de nuestra propuesta tiene que ver con las excepciones, que nos parece vital. Y que no existe en la ley Lleras es una amenaza para la sociedad colombiana. Primera excepción, por uso incidental. ¿Qué quiere decir esto? Que si grabas un video en tu casa y al fondo está la imagen de una película, de un video musical, pues no te vayan a cortar el servicio por eso. Es decir, no fue intencional lo que hiciste. Y allí no se podría aplicar el objeto de esta ley. Segundo, los préstamos y usos de las bibliotecas. Como ocurre actualmente, en una biblioteca de la universidad nos prestan un libro, nosotros lo tenemos. Si nos prestan un video, una película. Que esas sean excepciones frente al objeto de esta ley. Estos, yo sé, van a tener aquí diversas críticas. Proyectos de apropiación tecnológica, masificación y uso de internet. Todo lo que tenga que ver con estos casos debe tener excepciones. Apropiación tecnológica, masificación y uso de internet, que debe ser una política de gobierno, una política de Estado, si queremos una sociedad democrática. Este cuarto, que estoy seguro va a tener muchas réplicas, pero también defensores aquí, ¿no? Actividades de ingeniería en un programa de computación obtenido legalmente. Que se compre un programa, se tenga el software y se empiecen a hacer actividades de ingeniería con base en eso. Otra excepción, las actividades investigativas de las tecnologías. Una sexta, acciones para prevenir el acceso de menores a contenidos inapropiados. Que podamos hacerlo. Séptimo, la adaptación de materiales para las personas con discapacidad sensorial. Cosa que no tenía en cuenta las leyeras. Las personas discapacitadas. Si alguien puede poner en lenguaje braille, por ejemplo, un libro, que eso no caiga dentro de la aplicación de esta ley. Octavo y noveno, la información para labores de los organismos humanitarios y declaratoria de emergencia. Es decir, cuando hay unos estados de excepción, que tengamos que difundir información que sea para el bienestar de toda la sociedad, que no se aplique esta ley. Cuarto, que nos parece un aporte importante, porque cuando el gobierno nos presentó esto, con la pretensión de defender los derechos de los autores y las autoras, a nosotros les digo, nos generan una gran inquietud. ¿Qué hacemos si sentimos son lesionados a los usuarios, pero tienen ellos, a los actores, a las actrices, defendiendo su proyecto? Y nos planteamos de inmediato una acción, también si se quiere, para medirle el aceite al gobierno. ¿En serio el gobierno está preocupado por nuestros creadores, nuestros creativos, nuestros escritores? ¿En serio aquí promueven la imaginación y la inteligencia de quienes se dedican a esta labor? Nosotros dudamos de eso. Y por eso, en nuestra propuesta, el cuarto capítulo tiene que ver con estímulos al consumo de contenidos en Internet y protección a los creadores. Y aquí, por ejemplo, para mencionar algunos, tarifas diferenciales para ciertas producciones educativas y culturales. Estímulos a los creadores, estamos hablando y proponiendo incluso un fondo para que el gobierno se haga responsable. Voy a referirme varias veces, y esta ya es la tercera, a la charla con el actor Juan Sebastián Aragón. Me decía, creo que es clave impulsar la cultura de que no todo es gratis. Primero, quien tiene un computador ha tenido que comprarlo, segundo, tiene Internet, ha tenido que pagar por ese servicio de Internet. Pues nosotros estamos dispuestos a que nuestro material tenga también algunas categorías. Y entendemos que en las escuelas, en colegios públicos, se puedan usar. Pero si hay otros espacios en los que se pueda cobrar, pues que se haga también. Y nosotros entendemos parte de eso. Por supuesto, ahí está el equilibrio de este proyecto. Eso significa también una participación del gobierno en el cambio de algunas reglas del juego con la industria, el entretenimiento y la cultura. Como les mencioné, hay injusticias con nuestros actores, actrices, cuando el material se vende por fuera del país. Entonces, bueno, ahora hay una ley y todavía la están peleando y tiene dos demandas en la Corte Constitucional y que es la ley que los protege y que los ayuda en este tema. Y proponemos algo elemental, protección laboral a cultores y artistas. Es decir, nada más y nada menos que lo que Colombia ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo. Trabajo decente, trabajo digno. Ellos tienen órdenes de prestaciones de servicio. Y pues les va bien cuando ganan. Y la reflexión es que ustedes han visto al final de los años actores y actrices sin ninguna protección social. Casi que abocados a la caridad del gremio y de la sociedad colombiana en eso. Así es que para resumir y para terminar, para dar paso al resto de expositores, quiero sintetizar con estos puntos nuestra propuesta, finalmente. ¿Qué es lo que busca? Un equilibrio en la protección de los derechos, tanto de los autores como de los usuarios. Otro punto, le quita la facultad a las ISP de retirar contenidos y cortar el servicio. Eso solo puede ser mediante la voluntad del usuario o mediante la acción de un juez. Define claramente el procedimiento legal, como ya lo explicamos. Forma jueces competentes en el tema. Establece derechos de los usuarios de Internet en el marco legal. Crea incentivos a los creadores en términos de protección de derechos, seguridad social y estabilidad en sus ingresos, tarifas diferenciales. Y último, fomenta la colaboración entre la industria cultural, los titulares de derecho de autor y los usuarios de Internet. Esa es la propuesta, grosso modo, la pueden encontrar en nuestra página, con todo el articulado, con todos los pormenores y los detalles, allí en www.camiloromero.co. Ahora bien, si esta es nuestra propuesta, y ya mencioné varias veces nuestra motivación, creo que empieza a generarse en Colombia la inquietud, por fortuna, del acceso a Internet como un derecho fundamental. El domingo, el periódico El Tiempo, va a publicar un reportaje.